Hecho de aprehensión de personas, incautación de un camión relacionado a un supuesto hecho punible de robo de cargamento de grano de soja. Esto habría sido ayer a las 18.30 horas aproximadamente en la colonia Las Mercedes, distrito arquitecto Tomás Romero Pereira, donde fue aprehendido Ramón Herminio Ocampo Madruga, 29 años de edad, chofer domiciliado en el barrio San Pedro, distrito arquitecto Tomás Romero Pereira. Lo incautado, un tracto de camión marca Scania, modelo R420, color azul, matrícula HGF 553, con semiremolque, propiedad de Guilherme Davis Teixeira, brasileño de 39 años de edad, domiciliado en colonia Las Mercedes, lo que resalta el informe de la comisaría 16 María Auxiliadora. ¿A la vez de qué se procedió a la incautación? ¿El mismo está involucrado a...? Bueno, lo que tenemos es el reporte personal de esa comisaría, con apoyo del Departamento de Inteligencia Regional Alto Paraná, acompañado por los denunciantes Jorge Ricardo Montiel Portillo, 37 años de edad, y Leandro Oliveira Doular, de 33 años de edad. Ambos domiciliados en Santa Rita, se constituyeron hasta la colonia Las Mercedes, donde encontraron el camión con su conductor, donde los denunciantes reconocieron que se trata del mismo rodado involucrado a un supuesto hecho punible mencionado. Por disposición fiscal procedieron a la prevención del conductor y la incautación del camión, es la información que tenemos de esa comisaría. Se hurtó el camión, el mal cargamento, bueno, se han hecho los trabajos de rigor correspondientes en cuanto a investigaciones, se localizó y esto es el resultado, la incautación de la prevención de las personas posiblemente relacionadas al caso, y la recuperación del camión ya con el cargamento. Ya todos fueron elevados al Ministerio Público de turno y ya sigue la investigación a esa instancia. ¡Gracias!